W. R. U. P. Sarasota. W. F. U. S. H. D. Two. Golf Board. Rumba. Ciento seis punto cinco. Tus favoritas de siempre. Una estación iHeart Latino. Tres. Dos. Uno. Estamos en vivo con tus favoritas de siempre. Mezcladas una tras otra por el más ranqueado. DJ Madrid. Por Rumba. Ciento seis punto cinco. Y para el mundo. A través de iHeart Radio.